vamos a ver la definición de previsión social es la previsión social las remuneraciones o gastos que el otorga para beneficiar a los trabajadores y mejorar su calidad de vida y la de su familia la previsión social es una prestación que se le otorga a los trabajadores y a sus familiares esta parte es muy importante ya que no se otorga únicamente al trabajador sino a sus familiares directos como puede ser su esposa o sus hijos ¿a qué sirve? por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras pendientes a superación física, social, económica o cultural que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y la de su familia, como les mencionaba no únicamente el trabajador cuenta con esta prestación este concepto se puede otorgar directamente a sus hijos o a algún familiar directo características de la previsión social ¿cómo se otorga? las prestaciones de previsión social se otorgan por la simple existencia de la relación laboral y no por el trabajo que realiza el trabajador ¿esto qué quiere decir? que no están condicionadas a el desempeño que tenga el trabajador dentro del área donde está prestando un servicio a diferencia del sueldo las prestaciones de previsión social si el trabajador falta no se le descontarían ya que no está siendo otorgada por la existencia de la por el trabajo realizado sino más bien por la existencia laboral la existencia de una relación laboral perdón ¿para quiénes se aplican? se aplica en forma general es decir, en beneficio de cualquier trabajador que labore en la empresa aquí no tenemos excepciones por rangos o por áreas donde a ciertos trabajadores si se les aplica la previsión social o a otros no esto entra de una en forma de una generalidad donde cualquier trabajador tendrá derecho a recibir dicha prestación criterios normativos del SAT vamos a hablar específicamente del criterio 27 ISRNB donde nos mencionan algunas características de ciertos conceptos que deben de tener para la previsión social la previsión social que se otorgue no puede entregarse en efectivo o en otros medios que sean equivalentes al efectivo esto es porque puede resultar complicado el poder comprobar que el gasto que el trabajador hizo por el beneficio de previsión social sea realmente hecho para el fin en el que se le otorgó a veces los trabajadores no utilizan de forma adecuada este beneficio y se puede utilizar para para otras cuestiones para las que realmente no fue hecho la ley del ISR en el artículo 93 fracción octava y novena señala que no se pagará impuesto por la obtención de ingresos catalogados como previsión social sin embargo el penúltimo y último párrafo mencionan los límites de la extensión esto que quiere decir en el artículo 93 fracción octava y novena nos da un listado de algunos de los conceptos que no pagarán impuesto como son subsidio por incapacidad becas actividades culturales actividades deportivas y guarderías entre otras que pueden utilizarse como previsión social sin embargo en el penúltimo y último párrafo nos marca algunas limitantes en donde nos menciona que si la suma del del ingreso del trabajador por el trabajo realizado más la previsión social supera siete veces el valor de la UMA únicamente estará exento una vez la UMA de lo contrario estará exento siete veces el valor de la UMA en la tesis de jurisprudencia 2A J3997 la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación resolvió que los vales de despensa deben considerarse como gastos de previsión social esto por las características que cumplen los vales de despensa evidentemente tienen que cumplir ciertas características como lo mencionaban en el primer punto donde no se pueden entregar en efectivo y deberán ser utilizados en ciertas con ciertos proveedores para que puedan utilizar el monto total de los vales de despensa en la norma 40 ISRN del anexo 7 de la misalina fiscal menciona que los premios de puntualidad y de asistencia no se consideran prestaciones de previsión social algunas empresas utilizan estos conceptos de premios de puntualidad y premios de asistencia como estrategia fiscal para la nómina sin embargo dada su naturaleza que los premios de puntualidad y de asistencia no se entregan por el trabajo realizado del trabajador no es una retribución entonces más bien es un premio por así llamarlo de haber cumplido con su obligación de estar puntual y de no faltar entonces no es un pago por el trabajo realizado por eso no se considera previsión social y entra como un concepto como una percepción más el plan de previsión social y sus regulaciones las empresas deberán plasmar en su plan de previsión social cada uno de los beneficios y conocer beneficios que concedan a sus colaboradores y describir los supuestos de procedencia y forma de pago según la ley federal de trabajo hay algunas consideraciones para plasmar toda la información dentro del plan de previsión social como debe de ser constar por escrito indicar fecha en la que se inicia el plan señalar el tipo de colaborador si es de confianza o sindicalizado nombrar a los beneficiarios de los planes en caso de que el colaborador cuente con con familia directa como son esposa esposo o hijos mencionar que aplicará en territorio nacional todas estas consideraciones deberán de entregarse a la secretaría de trabajo y previsión social misma que tiene algunas regulaciones como son los límites de deducibilidad establecidos en el artículo 31 fracción decimosegunda de la ley del ISR donde nos menciona que como ya lo habíamos hablado hace un momento debe de ser general para todos los trabajadores y quedar plasmado por escrito si es que hay trabajadores sindicalizados o contratados por un contrato de que no sea individual de trabajo también nos menciona que los límites de extensión que establece el artículo 28 fracción 30 de la ley del ISR dice que tenemos topes donde no podemos utilizar este estos conceptos de previsión social para algunos algunos conceptos como son indemnizaciones jubilaciones y algunos otros más que vamos a ver más adelante conceptos que se pagan en la nómina aquí vamos a tener un cuadro de previsión social donde vamos a ver algunos de los conceptos más comunes que se utilizan en en la nómina vamos a ver uno por uno la parte del ISR y del IMSS concepto de jubilaciones pensiones abres de retiro pensiones vitalicias que es son prestaciones que se otorga a los trabajadores que consiste en un pago temporal o de por vida que recibe una persona cuando se encuentra en una situación pasiva o de incapacidad laboral esto que quiere decir que es cuando el trabajador ya ha terminado su vida laboral activa y va a recibir un monto por parte de todos estos años que ha estado trabajando para una empresa o para diferentes patrones en el ISR se considera exento hasta 90 veces el salario mínimo en este caso es la UMA y por los años de servicio para el IMSS no integra pues el trabajador está causando baja y por lo tanto ya no cotiza quiere decir que el trabajador sigue recibiendo una cantidad de remuneración sin embargo ya no está dentro del de la base de datos como un trabajador activo del IMSS indemnizaciones por riesgo de trabajo consiste en un pago íntegro del salario que deja que deje de percibir el trabajador mientras subsista la imposibilidad de trabajar este pago se hará desde el primer día de la incapacidad esto es cuando un trabajador por realizar sus actividades sufre algún accidente aquí es cuando entra la indemnización por riesgo de trabajo y como lo mencionan aquí recibirá el trabajador su salario íntegro como si estuviera laborando sin embargo pues se encuentra en una situación de inactividad laboral para la ley del ISR se menciona en el artículo 93 penúltimo y último párrafo que no se considerará dentro de las exenciones entonces esta parte de de la indemnización no formará parte del ISR para el IMSS tampoco integra no forma parte del salario base de cotización seguro de gastos médicos y de vida servicio médico privado que puede cubrir enfermedades complejas o intervenciones quirúrgicas así como respaldar a los beneficiarios que la seguridad asigne en caso de que este fallezca o quede impedido para trabajar este es uno de los conceptos de previsión social que algunas de las empresas brindan a sus trabajadores al igual que la indemnización para el ISR se encuentra dentro del supuesto de las limitantes del artículo 93 donde te menciona que formará parte de la previsión social más la suma de los ingresos del trabajador como retribución lo que habíamos comentado hace un momento si excede siete veces el valor de la UMA entonces solamente exentará una vez el valor de la UMA y si no exentará siete siete veces este valor para el IMSS no integra no forma parte del salario base de cotización el fondo de ahorro el fondo de ahorro tiene una característica muy especial que bueno para la parte del ISR está exento hasta 1.3 veces el salario mínimo anual y tiene que cumplir la característica de que se retire solo una vez al año para el IMSS solamente integrará cuando la aportación sea mayor la aportación del patrón sea mayor a la del trabajador o el trabajador haga retiros más de dos veces al año que es el fondo de ahorro es la ayuda que el patrón puede otorgar a sus trabajadores la intención es aportar una parte similar tanto el patrón como el trabajador para conformar un fondo de dinero el cual se entregará a los trabajadores al término del periodo que se haya pactado conjuntamente con los intereses ganados ya sea por los préstamos o por la misma inversión del ahorro vales de despensa es la cantidad que otorga la empresa al trabajador generalmente por medio de monederos electrónicos la cual puede intercambiar por despensa artículos de limpieza útiles escolares medicamentos compras en línea ropa calzado incluso aparatos electrónicos y electrodomésticos esta parte de los vales de despensa era lo que mencionábamos hace un momento donde tiene que ser mediante un moneder electrónico no puede ser en efectivo y debe de cumplir ciertas características para que no integre al IMSS o al ISR como es considerado previsión social entra igual dentro del supuesto del penúltimo párrafo donde entra la ley de la exención de la siete veces la UMA anual para el IMSS no integrará hasta el 40% del salario mínimo general en este caso la UMA la renta es un monto otorgado por parte del patrón que sirve para cubrir el pago de la habitación en que reside el trabajador al igual que los anteriores entra en el supuesto del artículo el párrafo penúltimo del artículo 93 y no integra para el IMSS transporte es un monto otorgado por parte del patrón que sirve para cubrir el pago de los medios de transporte para el desplazamiento del trabajador desde su hogar hasta la zona de trabajo igual entra en el supuesto del artículo 93 penúltimo párrafo no integra ante el IMSS actividades deportivas es el apoyo que se le otorga al trabajador para su aprovechamiento en beneficios de su salud o diversión entra dentro del supuesto del artículo 93 penúltimo párrafo y no forma parte del salario base de cotización la comida es el apoyo económico para la alimentación que se entrega de forma general y que son canjeables únicamente en restaurantes estos se otorgan a los empleados cuando las empresas no cuentan directamente con el servicio de comedor aunque para las empresas no es obligatorio brindar este tipo de prestaciones por dicha razón puede ser que cuenten con un servicio de comedor o se les otorgue vales de restaurante para que el trabajador pueda acercarse o pueda utilizarlos en algunos restaurantes donde tenga conveniencia la aplicación de estos vales de restaurante de igual forma entra dentro del supuesto del penúltimo párrafo del artículo 93 y no forma parte del salario base de cotización becas adicionales para los trabajadores y sus hijos apoyos que se les dan a los trabajadores o a los hijos de estos para que empiecen continúen o concluyan sus estudios como lo mencionábamos al principio es una forma de la previsión social que no únicamente la prestación se le dé exclusivamente o directamente al trabajador también puede tener beneficios como el que sus hijos puedan continuar estudiando o tengan un incentivo para sus estudios capacitaciones o algún tipo de evento escolar exenta al 100% el ISR y no integra para el salario base de cotización pases para el cine son beneficios que se otorgan para la distracción recreación y convivencia de los trabajadores con su familia esto es justo para cubrir la parte de la definición de la que habla la previsión social que es la recreación y el esparcimiento del trabajador con su familia entra igual dentro del artículo 93 penúltimo párrafo en cuestiones del ISR y para el IMSS no integra en el salario base de cotización y por último el subsidio por incapacidad que es un beneficio en dinero que tienen por finalidad cubrir la contingencia o estado de necesidad que se le genera a un trabajador por la suspensión transistoria de la capacidad de trabajo originada por enfermedad o accidente común que reemplaza la remuneración del trabajo esto es cuando el IMSS no logra retribuir correctamente al trabajador o con la forma correspondiente entonces la empresa da la cantidad faltante o la diferencia como subsidio por incapacidad para que el trabajador reciba su salario íntegro para cuestiones de ISR el artículo 93 penúltimo párrafo nos marca las reglas donde podrá integrar o exentar para ISR para IMSS en el salario base de cotización no forma parte cálculo de ISR el artículo 93 del ISR nos menciona los ingresos que no formarán parte para el cálculo del ISR en la fracción octava nos menciona el subsidio por incapacidad becas educacionales para los trabajadores o sus hijos las guarderías actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que eran algunos de los conceptos que mencionamos hace un momento limitaciones para el exento del ISR en último párrafo del artículo 93 del ISR que justamente es el que estuve mencionando casi en la mayoría de los conceptos de hace un momento nos dice la exención se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general es decir ahora la UMA elevada al año esto que quiere decir que la suma generalmente del sueldo se toma como la prestación de servicios personales subordinados más los conceptos de previsión social no rebasen el valor de siete veces la UMA al año si dicha suma excede solamente si dicha suma excede solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto de hasta un salario mínimo general es decir una UMA elevada al año que quiere decir todo esto que si la suma del sueldo toma la previsión social excede del valor de siete veces la UMA al año entonces únicamente estará exenta una vez la UMA elevada al año si no excede si no excede las siete las siete veces la UMA al año entonces podrá exentar siete veces la UMA al año limitaciones para el exento de ISR el último del artículo 93 nos dice que la previsión social no será aplicable para conceptos como jubilaciones pensiones haberes de retiro pensiones vitalicias indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades reembolsos de gastos médicos dentales hospitalarios y de funeral seguros de gastos médicos seguros de vida y fondo de ahorro vamos a hacer un paréntesis aquí para mencionar qué es la UMA en caso de que tengan alguna confusión o no estén muy familiarizados con este concepto la UMA es la unidad de medida y actualización que hace referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos como lo son multas sanciones administrativas cuotas e impuestos recordemos que la UMA nace en el año 2016 desindexándose del salario mínimo justamente para esto para que no se tomara como referencia para el pago de multas sanciones o algún otro tipo de de evento con el que se tomaba igual medida que el salario mínimo en el año 2022 entró en vigencia a partir del mes de febrero el nuevo monto que es el que nos rige con un valor de 96.22 pesos integración al IMSS vamos a hablar de cómo era la previsión social en el salario base de cotización el artículo 27 de la ley del seguro social nos dice que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria gratificaciones percepciones alimentación habitación primas comisiones prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo esta parte es muy importante el hecho que nos mencione que la prestación se va a integrar por el trabajo que el empleado desarrolle nos separa a la previsión social ya que como lo mencionamos en un principio la previsión social se otorga por el simple hecho de la relación que tenga con la empresa el trabajador no por el trabajo que haya realizado entonces al mencionarnos esto la ley nos dice que pues no forma parte del salario base de cotización más adelante nos dice que se excluye como integrantes del salario base de cotización los siguientes conceptos la fracción 2 nos habla del ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad igual del trabajador y de la empresa se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año se integrará al salario base de cotización este era un poco de lo que mencionaba hace un momento que la empresa debe aportar la misma cantidad del trabajador no la puede no puede hacer un retiro de mayor a dos veces al año y y bueno dice que no se tomará en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical es decir en esta parte no nos dice que estén excluidos los trabajadores sindicalizados únicamente que no se pueden tomar la prestación de previsión social con fines de fines sociales es decir algún tipo de de aniversario algún tipo de convivencia de carácter sindical la fracción cinco nos habla de la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores que quiere decir onerosa que debemos de hacer un cobro o el trabajador debe de hacer un pago de de al menos el veinte por ciento del total de la prestación para recibir dicha dichos conceptos la fracción sexta la despensa en especie o en dinero siempre y cuando se importe su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general en este caso la UMA que igual que hace un momento les comentaba mientras la despensa no rebase el cuarenta por ciento del salario bruto del trabajador entonces no formará parte del salario base de cotización ahora vamos al ejercicio práctico este ejercicio es más que nada enfocado al penúltimo párrafo del artículo noventa y tres de la ley del ISR en donde les daré ejemplo de cómo cómo se aplica tenemos el valor de la UMA de noventa y seis punto veintidós pesos lo sacamos como lo marca la ley es el valor de la UMA elevada siete veces al año entonces vamos a multiplicar cuarenta y seis punto veintidós por siete por trescientos sesenta y cinco para que nos dé el límite anual que es de doscientos cuarenta y cinco doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos punto diez otra parte tenemos el otro límite es una UMA elevada al año son los noventa y seis punto veintidós pesos por trescientos sesenta y cinco nos da un total de treinta y cinco mil ciento veinte pesos punto treinta entonces el siguiente ejemplo vamos a tomar en cuenta un trabajador en la suma total de de sus ingresos o de sus percepciones considerando sueldos prestaciones ya sean bonos gratificaciones algún premio va a tener un total de doscientos mil pesos anuales y como conceptos de previsión social va a tener un total de veintiséis mil pesos ya sea con vales de despensa con vales de restaurante con ayuda para transporte o ayuda para comedor cualquiera de estos conceptos vamos a integrar este este monto de veintiséis mil pesos el total de los ingresos anuales va a ser el sueldo y las prestaciones más conceptos de previsión social van a dar un total de doscientos veintiséis mil pesos para que entre la exención de la previsión social no tendrá que rebasar siete humas al año entonces las siete humas al año son doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos punto diez la suma de los ingresos del trabajador por sueldos a la previsión social son doscientos veintiséis mil lo que nos hace que no rebase esta parte del tope entonces al no rebasarlo va a estar exento hasta siete veces el valor siete veces el valor de la UMA en este caso son los veintiséis mil pesos por lo tanto al final va a tener un total grabado anual de doscientos mil pesos y un total exento anual de veintiséis mil pesos un total de doscientos veintiséis mil pesos en el siguiente ejemplo vamos a ver la otra la otra parte donde el trabajador va a recibir los sueldos más prestaciones cuatrocientos mil pesos por conceptos de previsión social doscientos cincuenta mil pesos para tener un total de seiscientos cincuenta mil el límite de las siete UMAS de doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos punto diez mostrándonos así rebasa la suma de estos dos conceptos de seiscientos cincuenta rebasando el límite de las siete UMAS doscientos cuarenta y cinco ochocientos cuarenta y dos punto diez lo que nos da como resultado que únicamente exentar una vez la UMA son treinta y cinco mil ciento veinte punto treinta esto nos da una parte exenta de una vez la UMA elevada al año de treinta y cinco mil ciento veinte punto treinta y una previsión social grabada de doscientos catorce de doscientos catorce mil ochocientos setenta y nueve punto setenta y lo sumamos nos dan los doscientos cincuenta mil de previsión social que aquí abajo desglosado se ve la suma total grabado anual doscientos catorce mil ochocientos setenta y nueve punto setenta más las prestaciones que que integran sueldos que son de cuatrocientos mil para tener un total de doscientos catorce mil ochocientos setenta y nueve punto setenta como base grabada anual y exenta una vez la UMA anual que son treinta y cinco mil ciento veinte punto treinta al final pues tenemos el ingreso general del trabajador que son seiscientos cincuenta mil pesos entonces este cálculo se puede realizar de forma anual como lo estamos haciendo o mensual como lo vamos a ver a continuación entonces es el mismo caso la UMA vigente para dos mil veintidós es de noventa y seis punto veintidós lo vamos a determinar ahora de forma mensual el valor de la UMA por siete por treinta días que son los días generalmente del mes vamos a determinar la UMA el de la UMA una vez su valor mensual noventa y seis mil punto noventa y seis perdón punto veintidós por treinta y el mismo ejercicio el total de ingresos del trabajador mensual puede ser sueldo no sé de diez mil pesos mensual más seis mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis de prestaciones tal vez un bono o tal vez alguna comisión a esto le vamos a agregar la previsión social es un concepto un monto por dos mil ciento sesenta y seis punto sesenta y siete al final vamos a tener la suma de estos dos y vamos a tener dieciocho mil ochocientos treinta y tres sin embargo para poder exentar tenemos que no rebasar el límite de veinte mil doscientos seis punto veinte y como podemos ver no se rebasa tenemos dieciocho mil en total dieciocho mil ochocientos treinta y tres punto treinta y tres y un límite de veinte mil doscientos seis punto veinte entonces al no al no estar rebasando el de siete veces la uma podemos exentar las siete veces el valor de la uma el concepto de previsión social es esta parte dos mil ciento sesenta y seis punto sesenta y siete hacemos el desglose vemos que la parte grabada mensual únicamente se van a considerar dieciséis mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y siete y el total de exento mensual es prácticamente por los conceptos de previsión social del mes dos mil ciento sesenta y seis punto sesenta y siete para tener un ingreso mensual total de dieciocho mil ochocientos treinta y tres punto treinta y tres en el caso B este empleado recibe una suma total de excepciones por sueldo y prestaciones de treinta y tres mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres conceptos de previsión social como la despensa vales de gasolina vales de de restaurante ayuda para ayuda para comedor tenemos un monto de veinte mil ochocientos treinta y tres punto treinta y tres lo que nos da un monto total de cincuenta y cuatro ciento sesenta y seis punto sesenta y siete claramente podemos ver está rebasando el límite siete veces el valor de la UMA son veinte mil doscientos seis punto veinte entonces al si está rebasando este límite aplica la segunda regla que nos menciona que cuando rebasa el límite de siete veces el valor de la UMA se exentará únicamente una vez el valor de la UMA elevado al año en este caso al mes que es un importe de dos mil ochocientos ochenta y seis punto sesenta este importe que le va a descontar al valor total del punto de previsión social y nos va a dar una diferencia para tener la base grabada de la previsión social por lo tanto la base grabada del mes van a ser los ingresos de sueldo más las prestaciones más la diferencia de una vez el valor de la UMA nos da un total de cincuenta y un mil doscientos ochenta punto cero siete un exento mensual de dos mil ochocientos ochenta y seis punto sesenta y un total de cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y seis punto sesenta y siete entonces básicamente así es como aplica la regla del penúltimo párrafo del artículo noventa y tres de la ley del ISR vamos a ver cómo podemos generar un concepto de previsión social en RUNA ok aquí en la parte de el perfil de la empresa vamos a irnos al área de administrador configuración vamos a seleccionar en la cintilla el el rubro de conceptos y del lado derecho hay una pestañita que dice más nueva percepción le vamos a dar clic vamos a asignar el nombre de la percepción podemos asignar cualquiera que a nosotros nos convenga en este caso nosotros vamos a utilizar el concepto de de gastos seguro de gastos médicos perdón en la parte de abajo vamos a utilizar el tipo de percepción si queremos una percepción estándar una percepción de de plan de previsión para el retiro una de haberes en este caso va a ser una percepción estándar vamos a utilizar en el catálogo del SAT nos va a dar el listado del catálogo de real del SAT ¿no? el CATNOM y vamos a utilizar la que la que le corresponda a nuestra percepción en este caso es la 012 seguros de gastos médicos mayores vamos a seleccionar el tipo de concepto va a ser un concepto extraordinario y si queremos que grabe o no para el impuesto sobre nómina en este caso la previsión social pues no graba para el impuesto sobre nómina le damos clic en guardar nos va a redireccionar al catálogo que nosotros tenemos con los conceptos es importante que aquí observen que no tenemos un número límite de conceptos que podemos generar como percepciones podemos crear infinidades de conceptos y los vamos a tener presentes aquí en nuestro catálogo entonces vamos a buscar dentro de de este listado el catálogo que acabamos de crear en esta parte se muestran pues bueno todos los conceptos que hemos creado anteriormente aquí está el que acabamos de crear que es seguro de gastos médicos y nos da como un resumen de pues de las especificaciones que nosotros le marcamos de ahí nos vamos a dirigir a la a la parte de la nómina a la cual queremos aplicar el concepto vamos a seleccionar el trabajador y vamos a dar en agregar en la parte de percepciones vamos a seleccionar el tipo de percepción en este caso podemos teclear es el seguro de gastos médicos vamos a ingresar el monto 1200 pesos y le vamos a dar guardar esperamos un momento y se va a ver reflejado el concepto dentro de la nómina aquí como se darán cuenta pues no afecta ISR ni IMSS dada su naturaleza solamente se ve reflejada directamente en el neto para finalizar le vamos a dar en el botón de abajo que dice guardar para que se queden registrados estos cambios y listo ahí ya se va a ver reflejado el concepto de previsión social y listo y listo Gracias por ver el video.